Música Y a tus caricias no son como antes, y a tus caricias no son pa' mí Música Aunque me mulles y me desprecies, yo paso todo lo más por ti Música El viento lleva a hablar de calcubes, y yo quisiera como ella ser Música Cantaré el mundo que van afuera, a ver si puedo volverte a ver Música Tú no me quieres, lo he comprendido, y te la pasas, no sé con quién Si tú supieras, lo que he sufrido, no me desprecies, es por tu bien Música El viento lleva a hablar de calcubes, y yo quisiera como ella ser Música Andaré el mundo que van afuera, a ver si puedo volverte a ver Música Tú no me quieres, lo he comprendido, y te la pasas, no sé con quién Música Si tú supieras, lo que he sufrido, no me desprecies, es por tu bien Música Música Música